Todas y a todos, con su permiso, presidente. Informo del Tren Maya en el aspecto ambiental, las contribuciones. La primera, por favor. Aquí podemos observar qué es lo que se está haciendo desde la parte ambiental para contribuir en adaptación y mitigación de cambio climático. Tenemos que en Sembrando Vida va a contribuir con 0.08 millones de toneladas de dióxido de carbono para el caso de áreas naturales protegidas de 4.14 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y para áreas de conservación con 0.77 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto nos da una sumatoria del 2019 al 2030 de 4.99 millones de toneladas de dióxido de carbono. La siguiente, por favor. Recordar también que en el caso del tren hay una electrificación y esto nos da una potencial de mitigación de gases de efecto invernadero. en el caso de traslado de pasajeros de 0.517 y para el cambio en capacidad de carga de 0.081. El Tren Maya sustituirá el uso de vehículos de combustión interna para el traslado de pasajeros y para el movimiento de carga. Esto nos da una sumatoria de 0.598 toneladas de dióxido de carbono. Estas son las contribuciones del Tren Maya en este tramo 4. Gracias. 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 Gracias.